Las empresas ya todo lo manejan por inteligencia artificial y para ellos es más fácil porque no generan una manual de obra y no generan esta parte de pago de sueldos y estas cosas, pues ellos se ahorran eso, pero a nosotros obviamente no nos conviene porque ya no vamos a tener el día de mañana para comer. La tecnología, una aliada o una enemiga. Esta interrogante no es nueva, surgió desde la invención de las primeras máquinas, pero hoy el debate se reaviva con la evolución de la tecnología digital, que si bien ha demostrado fomentar el desarrollo económico y social de la sociedad, también ha sido causante de despidos y especulaciones en el ámbito laboral. La transformación digital ha afectado a nuestro país en virtud de que las nuevas tecnologías avanzan de manera vertiginosa y al ahora ser más económico para los empresarios, invertir en computadoras, en sistemas digitalizados y robóticos, y aparte de que son más eficientes y más rápidos, invierten en estas tecnologías y eso da como resultado muchas pérdidas de empleo en nuestro país. El crecimiento acelerado de las tecnologías hace que existan programas de inteligencia artificial que pueden realizar trabajos muy elaborados en cuestión de minutos y que a un ser humano le puede llevar horas. Tenemos conocimiento de más o menos estudios americanos que dicen que en el país, es decir, en nuestro país, que en las últimas décadas se establece que se han perdido alrededor del 64% de empleos en razón de las nuevas tecnologías. A raíz de la pandemia por COVID-19, el teletrabajo ofreció una ventaja para conciliar la vida laboral y personal. La tecnología, en este caso, jugó del lado de la gente al facilitar el desarrollo de labores que antes no se podían concebir en línea. El trabajo distancia se observó como una ventaja por tener la capacidad de reducir la desigualdad ante las condiciones individuales, pero también supuso la pérdida de muchas plazas de trabajo. Esta situación ha llevado al Senado de la República a enfrentar el fenómeno a través de la regulación del espectro digital y con ello conciliar los extremos para evitar despidos masivos a causa de la tecnología. La transformación digital ha demostrado con un sinnúmero de evidencias ser una plataforma sólida para impulsar tanto el desarrollo económico como el desarrollo social. Pero necesitamos como país seguir invirtiendo y también como Senado de la República nos debemos de comprometer a regular, particularmente a regular en el aspecto laboral para evitar despidos masivos de recursos humanos a consecuencia de las nuevas innovaciones digitales. Todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que tener un sentido para que unos no queden por encima de otros. Yo creo que a nuestro país sí le hace falta hacer nuevas regulaciones, sobre todo pensando en tal vez fomentar que las empresas preparen a sus empleados, más allá de despedirlos, empiecen a prepararlos para que vayan entrando paulatinamente al uso de tecnologías para que la empresa sea más productiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!